¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Ay, qué bello Ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué bello Cien que pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy a mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo se ve buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada Con el pipi 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 Me toca el pido Pip, pip Ya me tiene amañada Con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a... ¡Ey! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portorita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia Venga sonora Dinavita Esto es un escándalo ¡Gracias! 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa De sufrir Playa, limo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Mi sufrir Venga Señora de la vida Moriré de amor Sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Mi sufrir Blanca, linda, linda y dinamita Blanca, linda y dinamita Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz Y seguimos gozándola Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Música Junta a practicar el drama del amor, drama del amor Debes de bailar la cumbia salsi roja, cumbia salsero Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica, la parabólica 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 Música Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo Ay sí, acepto Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó 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 La sonora dinamita y su compadaza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila Bailame Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acosame Rico, rico, rico Rrrr, 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 rrrr Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo a esta nera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Rico! Báilame la suavecita Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Sueltecita La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Ví loras Como un perro Y cuando llegaste Me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora dinamita Y los primos MX ¡Vamos! 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 La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Estás como un perro Como un perro Vos estás tan blanco Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero ¡Vamos! Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se calle con un viejo Porque el viejo si va en la calle Me trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Que en nuestro traje Que le he cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir El bombón asesino? Y ese mismo Bailando con la sonora Dinamita ¡Sí, señor! ¡Chiquillo! Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma el trago Que me mareaba Cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Si hay una miel Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito Chiquitito ¡Echale! Carmen Se me perdió la cadenita Con el cristal de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno Carmen A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Ay, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Y estos son recuerdos Del carnaval barranquillero El niño hostido ¡Suscríbete! 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 Bienvenido a todo el mundo Esto que se llama Hechicería Oye, dice, 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 dice Oye, ya llegamos nuevamente Este es el manjobo, cojo Esto es torqueta y como es coca ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Él se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti, en ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha, tiene achote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha, tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida, ay tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, ay tú serás para mí Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría ¡Ache! ¡Ache! Y el tambor revienta esta noche morena ¡Morena! ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti, en ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha, tiene achote con hojita de querer O ya bebiste de la toma muchacha, tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida, ay tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, ay tú serás para mí Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría ¡Oye mi vida, mira tú que rico suena este ritmo que envenena dinamita pa' bailar! ¡Oye mi vida, mira tú que rico suena este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar! ¡Oye mi vida, mira tú que rico suena este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar! ¡Oye mi vida, mira tú que rico suena este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar! ¡Oye mi vida, mira tú que rico suena este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar! ¡Gracias! ¡Un aplauso a la dinamita! ¡Y es el Panchito Coco! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Oh, morena! ¡Cómo está tu cucu! ¡Estamos en Cuculamia! Y de Metiche y yo, el Chuli Zarago Ay mamacito, tan batallosa yo Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Cándale no sea malita, yo quiero una tocajita, jita, jita, jita Qué lindo es tu cucú, bonito tu cucú Redondito y suavecito, responsable está en tu cucú, 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 cucú Oye, no te metas con mi cucú Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucú, cucú No te metas con mi cucú, cucú Yo sé que tienes tu mujer, cucú Así que deja mi cucú, cucú Si me pongo pantalones, cucú Y me golpeo detrás, cucú Nunca faltan los mirones, cucú Como tú y los demás, cucú Si quieres puedes mirar, cucú Lo que a ti te dé la gana, cucú Pero si intentas tocar, cucú Te daré una cachetada, cucú No te metas con mi cucú, cucú No te metas con mi cucú, cucú Yo sé que tienes tu mujer, cucú Así que deja mi cucú Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometed Ya, no más Qué lindo es tu cucú, cucú Sabroso tu cucú, cucú Qué lindo es tu cucú, cucú Me arrebato con tu cucú, cucú, cucú ¡Eh! ¡Yeah! En Tepito y en el Peñón de los Baños Con el cucú de la Sonora de Navidad Qué lindo es tu cucú, cucú Qué lindo es tu cucú, cucú Redondito suavecito, cucú Qué lindo es tu cucú, cucú Si te pones pantalón, cucú Y te tocas por detrás, cucú Si me suelta el corazón, cucú Y te quiero más y más y más y más y más y más y más Tú eres un cínico descarado No solo tienes una Así que deja mi cucú Oye, cálmate Que tú no eres loca Ni conme jabón Ni tirando piel Cucú, cucú No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más Si quieres puedes mirar Cucú Lo que a ti te dé la gana Cucú Pero si intentas tocar Cucú Te daré una cachetada Cucú No me canso de mirar Cucú Pero quisiera tocar Cucú Ándale no sea malita Cucú Yo quiero una tocaíta Carmen, mi vida No llores más Que encontré la cadenita Con la sonora de la vida Ahí Carmen, oh mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita El lindo pañalito blanco Encontré la cadenita El rizo de tus cabellos Encontré la cadenita Y tengo tus cuatro recuerdos, mi amor Unidos a mi vida Encontré la cadenita Encontré la cadenita ¡Qué rico! ¡Oye, cariño! ¡Pumia, pumia! ¡Upa! 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 Carmeno, mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita ¡Upa! ¡I, I, I! ¡Qué rico! ¡Ay! Encontré la cadenita Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con el Cristo del Nazareno Encontré la cadenita Con el Cristo del Nazareno Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Me la dio don Víctor Reyes Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita El lindo pañalito blanco Encontré la cadenita En risas de tus cabellos Encontré la cadenita Amigos barranquilleros No busquen más la cadenita Ya la encontré Encontré la cadenita Maestro Fruto Encontré la cadenita Eso Oye, carito La sonora dinamita De tus cabellos La sonora dinamita Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero, aunque no llegues primero Un caballito herrero, que no corra por dinero Un palmado, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Con la sonora dinamita de Lucho Arcaín Y el salón Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, pese a todo el sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Oye Mire graben a bailar la cumbia varulera Mire graben a bailar la cumbia varulera Bailemos en el rama Prendiendo cuatro bebas Bailemos en el rama Prendiendo cuatro bebas Báilala, báilala Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Ay pero bailala Y como le gusta la niña La cumbia barulera Miren graben a bailar la cumbia barulera Miren graben a bailar la cumbia barulera Báilemos en el ramas Prendiendo cuatro bebas Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Ay mi mamita Capaz de saltaba la mecha El corte bulli Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Báilala, báilala manera Ay pero báilala Ay pero báilala Ay pero báilala Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho Apenas llega es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me caso con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Así como el trago Que me mareado Y cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Esa luna de miel Que estamos pasando Como ese chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! ¡Echale!